¡Le pega, le pega! Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. ¡Le pega, son zapatas! ¡Travesaño! ¡Núñez! ¡La va a tocar! ¡La va a tocar! Ramírez. Él disparó. Ha sido una brillante atajada del arquero. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. ¡Y está, ahí está! Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Un jugador sobre el césped evidente. ¡Viene, le pega y le pega bien! Ha sido una brillante atajada del arquero. Corner como para definir el partido. Le va a pegar. ¡Ha estado sensacional el arquero! Ferne. ¡Tres! ¡C jeżeli está!